La primera fecha del campeonato, el Globo que todavía no ganó, va en busca de los tres puntos, sí, los del honor. También mucha gente de central con la ilusión de pelear el campeonato y los jugadores que apoyan al Zapito Encina. Con esta bandera, recordemos que el medio campista se fracturó el tobillo frente a Racing. La primera es para el Globo, tiro libros, queda quedáramos el Bibi González solo. Y remata de zurda, la pelota pega en el travesaño, se salvaba el conjunto de Don Ángel Tulio Sock. Maxi Natalikio que le va a dejar una marquita al paraguayo Monje, sí, la de los tapones en su pie izquierdo. Central trataba de jugar en la mitad de la cancha pero la van a perder, va a venir este rechazo. La pelota que pasa al defensor de Central y le va a quedar a Jeremías Cajiano que va a sacar este zurdazo. Y el que tapa muy bien es el uno de Central Ojeda que después reta a sus defensores, no marquen en línea, parecía decir el uno. A Central el primer tiempo no le salió una y si no miren, pase del paraguayo Monje para Papa, medio metro afuera. Cufaro Ruso, preocupado y dado a cómo este equipo no jugaba nada bien. Lateral para el conjunto local, la va a agarrar Jeremías Cajiano que la marca despacio. Amada lo pasa al colorado y después el paraguayo Monje que le toca el muslo con la pierna izquierda. Se ve acá en la repetición clarito como le comete la falta al número 19. Penal para Huracán de Tres Arroyos, lo va a hacer Cajiano y el que tapa muy bien es el uno, Ojeda. Huracán era muy superior a Central pero no podía abrir el marcador. Igualmente no se crea que fue un partido muy bien jugado. Miren esta jugada que ejemplifica perfecto como fue el partido. Muchos rebotes se tiraban al piso, trababan, la pelota iba de acá para allá pero no le quedaba limpia a ninguno de los dos equipos. Huracán tuvo las mejores chances y las va a seguir teniendo. El que toma la pelota es Guillermo y Bosque saca este zurdo increíble. La pelota pega en el palo, se volvía a salvar Central. Miren esta jugada, el que viene corriendo va con Huracán. Como se lleva puesto terrible a Andrés Díaz, fue el Vivi González que con la velocidad que venía se llevó por delante a mediocampista de Central, era para Rojas. El que ataca es Central. Ese siluato que escuchó es el del sargento Jiménez y explíqueme qué cobraron porque no existía la posición adelantada y le anulaban un gol legítimo al conjunto canazo. Tan fuerte se jugaba que a Germán Alemano lo tenía atrapado un cartel afuera de la cancha, no podía sacar la pierna. Por suerte para el delantero, todo salió bien y siguió en el partido. Como acá se lo ve, tira el centro de surda, le va a quedar Andrés Díaz que saca este derechazo cruzado y que pone a los 44 minutos del primer tiempo, 1 a 0 arriba Central. Y a pesar de ser superado durante todo el primer tiempo por el globo, los de Sof estaban arriba en el marcador. En un primer tiempo muy trabado, falta sí de esa vida, pero en la platea de Huracán. Para el segundo tiempo, Central con busca del empate. Y acá la lleva Alemano por derecha, va a tirar el centro de surda, le va a quedar a Emanuel Villa que la para. Tiene tiempo para mirar al arquero y definir con ese derechazo bajo y poner a Central 2 a 0 arriba en el marcador. Y va tan solo 2 minutos del segundo tiempo. Y con el gol del pelado, Central se acercaba a los punteros. Festejó a los Ronaldo cuando hacía la publicidad en la cerveza. ¿Se acuerda? Hasta Sof se dio cuenta y se le caía la baba. Un minuto después, corner para el conjunto local. El taco perfecto de Natalicio le va a quedar a Jonathan Van Ibenoven que con la pierna derecha descontaba y ponía 2 a 1 arriba a Central en el marcador. Johnny la apunteó y dejó sin chances a Ojeda. Huracán que jugaba mejor y se acercaba en el marcador. Va a venir este centro, se le va a escapar al 1 de Central. Le va a quedar a Natalicio que define de surda. Y la pelota que sale cerca del palo se volvía a salvar el conjunto de Central. Natalicio no podía creer el gol que se acababa de errar. Era el del empate. Miren esta. La tiene Lili González. Caño perfecto ante Ronald Ralgas. Le pone un pase increíble. A Cajiano le pica justo la pelota. Define de derecha y Ojeda que la saca al corner. Era todo de Huracán. Va a venir este pase de Lili González. A López Rojas que hace seguir de largo. A Ramiro Fácil tira al centro de surda sin que pique. Y Cajiano de palomita ponía el 2 a 2. Y van 31 minutos del complemento. Y Luis Blanco que se da vuelta y se lo grita a toda la platea con algún que otro insulto. Muy buena la jugada de López Rojas que la levanta de derecha. Le pega de surda y Cajiano anota su gol número 15 en la temporada. Sassina Aguirre en la cancha. Lacan dejaba espacio. Sivilla se perdía lo que podía haber sido el 3 a 2. Con ese cabezazo solo y la tiró afuera. Después este remate del delantero que se va muy cerca del palo. Y la última del partido también es para el conjunto de Canalla. Solo Marco Rubens que había ingresado el segundo tiempo. Tapa muy bien. Y sí, el punto no le sirvió a nadie. Jugaron un partidazo. Y algunos se quedaron contentos. ¿Fue el mejor partido del campeonato? Para nosotros sí. Para nosotros por la actitud que le pusimos. Por las ganas que le pusimos. Y demostramos que queremos salir adelante. ¿Qué le faltó para ganarlo? Un gol. La realidad dice que prácticamente estamos descendidos. Pero bueno, nos vamos un poco contentos por la gente que nos viene a ver. Cómo nos alienta. Y bueno, esto es algo para la gente. Bueno, ellos encontraron el descuento rápidamente. Y bueno, después llegaron al empate. ¿Te molestó la última? Un título pero paso a paso. Del partido. Qué difícil. No estoy para título. Hoy es más difícil que nunca, ¿no? Ponerle un título a este partido. Sí, no, no. La verdad es que el empate no le sienta bien a nadie.